Hoy les traigo alfajores de maicena. Vamos a necesitar una lima, mantequilla, dos huevos, azúcar, maicena, esencia de vainilla, harina, vamos a buscar el rallador y la batidora. Tenemos todos los ingredientes para comenzar con las galletas. Mezclamos 100 gramos de mantequilla con 100 gramos de azúcar hasta que se forme una masa espeja. Y luego agregamos un huevo. Mezclamos nuevamente el otro huevo listo para que todos pongan una masa homogénea. Rallamos la cáscara de lima para poder mezclarla en nuestra masa. Le echamos una cucharadita de esencia de vainilla. Y continuamos mezclando todos los huevos. En un bol mezclamos una taza de maicena con un cuarto de taza de harina. Espolvoreamos con la ayuda de un colador sobre la otra masa que teníamos previamente armada. La vamos espolvoreando hasta que quede sin grumos. Empezamos a mezclarla para que se vaya formando una masa más consistente. Y si falta más harina le podemos agregar de la misma manera para ir mezclando hasta que quede realmente gruesa, consistente, sin grumos. con la ayuda de un papel fin colocamos la masa para después expandirla. Para luego de esta forma como ustedes ven la dejamos bien extendida y la le doblamos los bordes de ambos lados de esta manera para poder luego enviarla al refrigerador. La refrigeramos por 4 horas o puedes dejarlo hasta el otro día en tu refrigerador para que esto me consistiera. Las enviamos al horno por 15 minutos y estarán listas una vez que están doradas por abajo. regalo perfecto para el día de la madre. de la madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!